¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! 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 La santidad de Cristo reconoce el reto y dice el Señor. Vamos, ¡al waves de esta la silla! Uno que tiene así. Así, dice el Señor. Nos da what all ... De la fuerza, es una fuerza. La fuerza, Cristo Santo. Levanta al paso de retinación de Thank you... ¡Llevantail a el ronco de Dios! Levante el Espíritu Santo, 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 Levante el Espíritu Toque el espíritu de Dios aquí está. Toque el espíritu de Dios. 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 Aquí está Él, aquí está Él. Lo sabe si amas, ножas, llagas. Toque el espíritu de Dios. Toque, toque, toque. Te os da enmeja, nos da enra todo. Obrele a Dios. Yo quiero hacer algo en ti. No va a pasar aquí, te besa, maya, basta. O te besa, te besa, mal y mal ala. Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Te voy a estar bien. Ahí se fue el rey, va por el rey. Y ahora quiere el Señor. Gloria a Dios, sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. La vista, Espíritu Santo, a la vida de ella, mi Dios. La vista, el Espíritu Santo de Dios. Recibe fuerza, Señor. Recibe fuerza del santo, de esa obra. Así dice el Señor. Me quiero con la mano levantada. Con la mano levantada. Así. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Dios, Dios mío. Abre tu corazón, Jesús. Dile, Dios mío. Quiero la llenura, Dios mío. Quiero la llenura de ti, mi Dios. de gloria, y Él te la da, y Él te la da, ve tu corazón a mi Dios, y recibo, recibo Señor, recibo Señor, recibo Señor, recibo Señor, recibo Dios mío, oh mi Señor, nombre de Jesús, llénele Espíritu Santo, llénele, 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 llénele mír kellele. Oh, Diana, sá Mafe ¡Oh, Sánchez, Sánchez! Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, y estás a más alto, que me sigo hacia Jesús. Bendito sea Jesús de gloria, bendito sea tu nombre Dios. Bendito sea tu Santo nombre Dios. Bendito sea Jesús de gloria, bendito sea tu nombre Dios. Bendito sea tu nombre Dios. Señor Jesús, Sí, Señor Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios. Aleluya, Dios está sanando 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 el corazón Hay poder de Jesús 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 Que rompen caderas Que rompen todas las caderas del Señor En el nombre de Jesús, rezaró Todas las caderas se rompen En el nombre de Jesús Toda la före de Jesús En el nombre de Jesús y es que el santo de Dios gozaba al aire hay poder de Jesús hay poder de Jesús y es que el santo de Dios necessen elгрan a mi, Señor que todo va a ver hay poder en mi corazón necessen el resto creo que todo va a ver En todo el mundo, necesitas el trabajo en tu corazón. En todo el mundo, necesitas el trabajo en tu corazón. En todo el mundo, necesitas el trabajo en tu corazón. En todo el mundo, necesitas el trabajo en tu corazón. En todo el mundo, necesitas el trabajo en tu corazón. En todo el mundo, necesitas el trabajo en tu corazón. En el nombre de Jesús. Sanidad, sanidad, sanidad. En el nombre de Jesús. Queme, Espíritu de Dios. Queme, Espíritu Santo. Queme, 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 Espíritu Santo. Se quema, se quema, se quema. Se quema, se quema. se quema se quema se quema libertad en el nombre de Jesús Espíritu de Dios quebrante mi Dios del Cielo sana el Espíritu Santo sana el Espíritu de Dios sana el Espíritu Santo sana el Espíritu de Dios sana el Espíritu Santo toquela toquela el Espíritu Santo toquela el Espíritu de Dios oh Santo Dios oh Gloria a Dios gracias Santo Dios Gloria a 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 Dios Y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios, necesitamos, dígase mi hermano, gloria a Dios, que es aquí, necesitamos, aleluya, aleluya, gloria, gloria a Dios, que es aquí, sin señor, gloria a Dios, que es aquí, necesitamos, Vienes que me ayuda, vienes que me ayude, vienes que me ayuda. Tienes mi ayuda a sentir tus santos en ese lugar Tienes mi ayuda a sentir tus santos en ese lugar Tienes mi ayuda a sentir tus santos en ese lugar Tienes mi ayuda a sentir tus santos en ese lugar Tienes mi ayuda a sentir tus santos en ese lugar Tienes mi ayuda a sentir tus santos en ese lugar Tienes mi ayuda a sentir tus santos en ese lugar Tienes mi ayuda a sentir tus santos en ese lugar Tienes mi ayuda a sentir tus santos en ese lugar Tienes mi ayuda a sentir tus santos en ese lugar Tienes mi ayuda a sentir tus santos en ese lugar Tienes mi ayuda a sentir tus santos en ese lugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!